Para el viejo, Rafael María Díaz y mi mamá, Marisal Celarte yo a ti sería, y respetar a mis hijos Celarte yo a ti sería, y respetarte yo mismo Celarte yo a ti sería, hacerte escribir un libro Que tú lo titularías, vive celoso conmigo Entonces, tú tienes que decir en tu libro Lo bueno que yo he sido contigo Lo malas que tú has sido contigo Mas sin embargo, tú has sido lo mejor que he tenido Ay mi amor, yo no estoy resentido contigo De lo contrario, te he vivido agradecido Más que todo, eres la madre de mis hijos Que mañana, también te reclamarán Todo eso, lo tienes que decir en tu libro Lo malas que yo he sido contigo Lo malas que tú has sido contigo Mas sin embargo, he sido lo mejor que has tenido Mixing DJ Robert original Un hebra de cabello adorna mi cuerpo Un hebra de cabello adorna mi alma Ay ve, mi primera cana Noticias de mi bebé Noticias de mi bebé Ay ve, papá tiene cana No sé No sé Si ella se lo crea Ay adiós, se va mi juventud Y ahora, ya no la vuelvo a ver Se va, llena de gratitud Y me deja solo con mi bebé Se va, llena de gratitud Y me deja solo con mi bebé Mixing DJ Robert original Si tú de verdad me quieres Demuéstramelo por Dios Hacelo pronto y no dejes Que acaben con nuestro amor Yo sé Que tus familiares Desean lo mejor pa' ti Pero lo que ellos no saben Es que te mueres por mí Que Dios me quite la vida Si no te quiero Y es muy difícil Que los dos nos separemos Me pongo triste Cuando te encuentras muy lejos Pa' que mentirte Y tú sabes que no puedo Yo no sé dónde van a encontrar El hombre perfecto para ti Se van a tener que resignar Porque no lo van a conseguir Por qué razón, por qué razón Me quieren separar de mí Por qué razón, por qué razón Si tú conmigo eres feliz Por qué razón 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 Que Dios me quite la vida Pero quien te quiera más que yo, ese tiene que volverlo a ser ¿Por qué razón, por qué razón, te quieren separar de mí? ¿Por qué razón, por qué razón, si tú conmigo eres feliz? ¿Por qué razón, por qué razón, por qué mi amor? ¿Por qué razón, por qué razón, por qué razón, te quieren separar de mí? ¿Por qué razón, por qué mi amor, si tú conmigo eres feliz? ¿Por qué razón, por qué razón, por qué, por qué? ¿Por qué razón, por qué razón, si tú naciste para mí? ¿Por qué razón, por qué razón, no te des?